Desearle todo el éxito posible y lo que dijo el jefe de la delegación que se hice muchas veces la bandera dominicana y que el himno se escuche aquí en la República Dominicana lo más que se pueda, que se entreguen y que practiquen el deporte sabiendo que lo fundamental es competir esperamos de ello el mejor de los desempeños en Barranquilla es un esfuerzo de la República Dominicana, es una amplia delegación que nos va a representar y esperamos que eso se corresponda con la cantidad de medallas que van a traer